bienvenidos como siempre a un sensacional vídeo tenía ya un par de días y un par de semanas inclusive de no realizar un vídeo enfocado obviamente a los tutoriales de desbloqueo sí pero no le digas a youtube tanto esto porque ya sabe cómo se pone sensible llamémoslo que esto obviamente utiliza lo en entornos simple y sencillo en entornos controlados únicamente para tus propios dispositivos así es que de qué herramienta estoy hablando y en qué se basa pues básicamente es full book activation locker la cual pues obviamente ya tiene algunas nuevas actualizaciones para pues obviamente que no se presente ninguna clase de error al momento de saltar lo que es el bloqueo ahí con iCloud básicamente tendríamos algunas de las opciones que ofrece y obviamente recuerda como siempre pues debe estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción importante destacar que sólo ciertos dispositivos pueden cumplir con los requisitos para poder correr este pues obviamente este magnífico programa y tal cual son ciertos dispositivos desde el iphone 5s hasta el iphone x y bueno también ciertos ipad ipod 6 ipod 7 también y bueno tener que realizar lo que es el jailbreak con la herramienta de check rain habría que destacar que si bien es cierto ya existe jailbreak para los dispositivos superiores al iphone x pero de momento no son compatibles con básicamente esta herramienta de uso de activación un locker vámonos directamente ya vámonos agrando de momento no son totalmente compatibles esos dispositivos porque básicamente la herramienta de jailbreak con check rain se basa en realizarlo desde el arranque así es que bueno obviamente cuando se lance una mejor actualización pues ya tendremos todo esto para que sea con más dispositivos soportados un fun activación un locker sin duda herramienta que se ha ido actualizando a lo largo del tiempo para darte pues obviamente las mejores alternativas para poder remover ahí toda clase de cuentas y quiero destacar algo importantísimo si es que tienes alguna clase de problemas obviamente este programa si lo estás adquiriendo el modo ya vemos así free tiene sus limitaciones a modo pero obviamente que no quiero sacar eso muy pero muy en claro y vamos a darle aquí en reiniciar aquí prácticamente remover perdón remover lo que es la cuenta ahí hay que sacar que si bien cierto tenemos el lenguaje con soporte directamente a varios idiomas y qué es lo que hacemos vamos a conectar el dispositivo para que comience a realizar toda esta clase de operación y una vez que ya hemos conectado lo que es el dispositivo el programa no estará reconociendo estará descargando lo que es la herramienta de check rain obviamente para realizar lo que es el jailbreak pertinente así es que hay que esperar voy a estar acelerando lo que es este proceso para que sea totalmente un pues rápido obviamente que tener una memoria usb de 4 de 2 gigas así es que vamos a estar conectándola para que ese modo se esté instalando lo que es la herramienta ahí de check rain directamente desde la usb y nos vamos a ir hasta las opciones de boteo donde nadie nos establece que f12 escape f9 o inclusive f8 para acceder a la bios como prioridad la usb y de esta manera está realizando lo que es ahí el proceso del jailbreak en la usb vamos allá directamente a lo que es el arranque de la pc y posteriormente después de que hemos ya configurado todo esto para la opción de boteo vamos a seleccionar lo que la usb estará cargando lo que es la herramienta establecida y qué es lo que hay que realizar pues obviamente el procedimiento que ya lo había destacado voy a acelerarlo toda esta parte pero pero esta región tutorial más explícito abajo en la descripción seleccionar lo que es el dispositivo hay que colocarle obviamente realizar esto con el proceso del dfu ahí pues obviamente colocarlo en modo recovery y claro después de realizar esta parte hay que estar estableciendo lo que es tal cual el botón de home y también lo que es el volumen ahí tal cual como nos indica el propio programa así es que una vez que ya esto se logre qué es lo que hay que realizar pues nuevamente nuevamente prender lo que es sistema y nos vamos a ir ahí en efecto a lo que es el programa hay que nuevamente conectarlo y hay que darle en remover la cuenta de like lo hay que darle en siguiente hay que esperar a que se esté conectando ya no se establece que obviamente pues ya no se establece obviamente todo lo referente a lo que es el propio iphone y le damos en siguiente y empieza a remover lo que es la cuenta así es que de esta manera lo hace una forma rápida sencilla podemos observar que cuando ya se ha liberado cuando ya está totalmente saltado de ahí podemos regresarnos hacia atrás realizar un pequeño bypass y de este modo si mis amigos míos ya tendremos acceso al propio dispositivo un método totalmente rápido totalmente muy sencillo no hay demasiado a destacar hay que mencionar que en efecto este programa obviamente tiene una versión free y una versión pues que obviamente es pro y obviamente hay que destacar esto porque es muy importante la versión free no te va a hacer no te va a servir de nada obviamente casi está muy limitada y la versión pro posiblemente te va a ayudar demasiado así es que si es que ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master todos fuera pisao